Hola, ¿qué tal? Y antes de empezar con el video, te invito a que te suscribas al canal para que así puedas ver nuevos videos de salud, lo cual es muy importante para ti y tu familia. La bardana es una planta muy destacada en la fitoterapia debido a sus propiedades diuréticas y antiinflamatorias, puede ser útil en el tratamiento de varias infecciones y problemas dérmicos. Los beneficios de la bardana se han aprovechado desde la antigüedad como complemento para combatir y prevenir algunos problemas de salud. Esta planta cuyo nombre científico es Arquitum Lapa. Se caracteriza por sus hojas alargadas y flores bioláceas. Es originaria de Europa y suele crecer de forma silvestre al borde de caminos o zonas próximas a lugares habitados. Hoy en día se conoce en muchos lugares del mundo pues sus principios activos se siguen empleando medicinalmente. De hecho, algunas la usan como aliada de la belleza ya que tanto sus raíces como sus brotes y tallos están llenos de sustancias antioxidantes que ayudan a regenerar y proteger la piel. ¿Sabes para qué se utiliza esta planta? Para que no dudes en usarla para tus remedios naturales, a continuación te compartimos sus principales propiedades y cómo prepararla. Y sin más preámbulos, ¡empecemos! Número 1. La bardana combate la diabetes. El consumo de los remedios con esta planta puede ayudar a controlar los niveles de azúcar en la sangre en los pacientes con diabetes migitus. Esto en gran medida se atribuye a su aporte de potasio que supera el de muchos alimentos. Y antes de seguir con el video, recuerda compartir este video en tus redes sociales para que así tus familiares y amigos también sepan esta información muy importante. Número 2. La bardana combate la retención de líquidos. Las propiedades diuréticas de la bardana se aprovechan en el tratamiento de la retención de líquidos o edema. Sus nutrientes actúan de forma beneficiosa sobre la salud renal y linfática, la cual resulta clave para aliviar la inflamación. Número 3. La bardana mejora la salud orinaria. Uno de los beneficios de la bardana más destacados es que ayuda a cuidarle la salud orinaria. Gracias a sus propiedades antiinflamatorias, antisépticas y diuréticas, ayuda a mejorar la emisión de orina para remover con más facilidad algunos gérmenes que producen infecciones. Se recomienda en el tratamiento de la cistitis, uretritis y nefritis. Puede ser útil para descomponer las piedras renales cuando están en sus etapas iniciales. Número 4. La bardana alivia problemas dermatológicos. Gracias a las propiedades desintoxicantes de la bardana, se pueden mejorar de forma notoria la salud de la piel. Su consumo, al igual que su aplicación externa, disminuye la presencia de acné, dermatitis y psoriasis. Número 5. La bardana ayuda a controlar la hipertensión. La bardana es muy baja en sodio y aporta cantidades importantes de potasio. Por este motivo, desde siempre se ha usado como aliada para controlar trastornos crónicos, como la hipertensión arterial. Número 6. La bardana combate infecciones comunes. Sus virtudes antifúngicas y antibacterianas se pueden usar como solución contra algunas de las infecciones más comunes. Tiene la capacidad de combatir hongos o dermatomicosis, como el que produce el pie de atleta y también actúa contra la cándida albicans y la petiriasis versicolor. Número 7. La bardana apoya la digestión. Es ideal para estimular la producción de la bilis y despertar el apetito. Sus efectos antiinflamatorios y laxantes disminuyen las digestiones lentas y estimulan la eliminación de las toxinas que interfieren en la salud gastrointestinal. ¿Cómo se puede aprovechar los beneficios de la bardana? Para aprovechar los beneficios de la bardana hay disponibles varias opciones. En primer lugar, se puede adquirir en tinturas o extractos para consumo o uso externo. También se puede encontrar en su estado natural para la elaboración de infusiones. Ingredientes. Una cucharadita de bardana, 8 gramos y una taza de agua, 250 mililitros. Modo de preparación. Vierte una cucharadita de bardana en una taza de agua hirviendo. Tapa la bebida y déjala reposar 10 minutos. Modo de consumo. Cuela la infusión y consúmela en caso de problemas del hígado, riñones o malas digestiones. Nota. De modo externo, aplica sobre heridas, quistes, sebáceos o quemaduras. Ahora pasaremos a conocer las contraindicaciones de la bardana. La bardana, en líneas generales, es una planta segura en el tratamiento de muchas afecciones comunes. A pesar de esto, es fundamental utilizarla con cierta precaución, especialmente considerando algunas contraindicaciones. Los pacientes con hipertensión, diabetes e hipoglucemia deben usarla bajo supervisión médica, ya que puede causar descompensaciones si también se consiguen tratamientos con fármacos. No se recomienda durante el embarazo y la lactancia debido a su contenido de taninos. Puede causar una reacción alérgica a quien es sensible a la familia de las asteráceas. ¿Alguna vez has utilizado bardana como remedio natural? Si no conocías sus propiedades, no dudes en aprovecharla a partir de ahora. Estimados amigos y amigas, hemos llegado al final del video. Les agradecería muchísimo si comparten este video con su familia y amigos. Les puede ser útil en su salud. También les invito a suscribirse a mi canal y no duden que me estarán escuchando en el próximo video. Hasta la próxima, estimados amigos, saludos. Saludos